Ja 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 Bombardando machinete te big Circuit of Rande Musikhoek enylene present budgets Como dits sense, como dits Ac印 B citit Putelia de alegría Esperes por tanto tiempo ya quiso mi managra Bon вы strive Lluvia, la alegría, es lo que produce el choque de tu día con mi noche Lluvia, la alegría, esperé por tanto tiempo y aquí está mi manantial Cuanto tiempo perdido, en un lugar vacío Bastando bien alciana, bastante piel y sensibolar Pero detrás del desierto, siempre llega el pasto de la ropa Pero detrás de la cruz, siempre llega la luz Lluvia, la alegría, es lo que produce el choque de tu día con mi noche Lluvia, la alegría, es lo que produce el choque de tu día con mi noche Bueno loco, muy buenas noches, tardes aquí en Tecnópolis, somos los Zumbanda Estamos por cerrar el Festival Zumar Mirá, lo que acabo de ver es, por empezar, mucha gente joven trabajando Vi muchas familias, qué más podemos pedir, ¿no? Poder tocar gratis, ser parte de una movida acá en Tecnópolis Que incluye a un montón de artistas, donde entendemos que el presupuesto para eso se está usando bien Y eso es muy difícil en los tiempos que corren Entonces celebramos la oportunidad de que haya muchos artistas Está buenísimo el Galpón Joven, Mundo Joven, Tecnópolis Está bueno que vengan a ver qué pasa, van a pasarla muy bien Y van a, sobre todo me parece, como nos pasa a todos, descubrir cosas nuevas, ¿no? Estas son las movidas que tienen que hacerse Hay que celebrarlo, hay que cuidarlo Porque la gente se merece esto y mucho más Así que vengan a Tecnópolis, al Mundo Joven Donde van a ver una explosión de colores, mucha buena vibra Y mucho amor para todos ustedes ¡Ahí va! Subia, la alegría Es lo que produce el choque de tu día Con mi noche subia, la alegría Te esperé por tanto tiempo y aquí está mi manantial Subia, la alegría Es lo que produce el choque de tu día Con mi noche subia, la alegría Te esperé por tanto tiempo y aquí está mi manantial Mi manantial La alegría La alegría Gracias.